Banderola Roja, aquí está la salida, inmediatamente demuestra velocidad, Rally Light, Imperialis Big, avanza el segundo con Dakota Bypass, Sir Felix, después va corriendo Coach Lou, allí va forzando siempre Rally Light en el comando, Imperialis Big en el segundo, en el tercero, avanzan parejo allí el ejemplar, Dakota Bypass con Sir Felix, van buscando los últimos 850, sigue la lucha en la punta, ahí Rally Light y adentro lo busca Imperialis Big, Imperialis Big se va al comando de Rally Light, en el tercer puesto está avanzando Dakota Bypass, Sir Felix, allí también está Coach Lou, después se está moviendo Brocco, sigue Imperialis Big en el comando, cuerpo y medio, segundo, está Rally Light afuera, viene avanzando allí por el medio, el ejemplar Dakota Bypass, Sir Felix también busca camino afuera con Coach Lou, vienen a lo derecho, Imperialis Big en el comando, en el segundo puesto está avanzando, afuera el ejemplar número 4, y también por el medio está Dakota Bypass, estamos en la recta allí con el ejemplar Sir Felix, Coach Lou está buscando el comando, y está repitiendo por fuera, también allí con ellos, el ejemplar número 4, allá va el ejemplar, Rally Light, ahí está Sir Felix buscando el comando, Coach Lou, Sir Felix por fuera, y hay Coach Lou adentro, Sir Felix sobre Coach Lou, después Imperialis Big, más atrás Dakota Bypass, después Brocco y más atrás Rally Light.